Juan Laporta, le he visto y me ha hecho Robert, quiero hacerte una pregunta, por favor ¿Qué? Es que no quiero que la gente se... Porque esto es top secret Yo creo que... ¡Catalunya! ¡Es broma! Estoy súper contento Porque hacía muchísimo tiempo que no cogía Una cámara, rollo, para hacer vlogs, tío Y además es un día Súper guapo porque voy a ir al Camp Nou Así es, tal y como habéis visto en el título Y tal y como os estoy contando yo ahora mismo I'm going to Football Club Barcelona Stadium to Camp Nou ¿Cómo lo dirán los guiris, tío? Bueno, me voy ya porque voy a perder el... A ver, ya lo sabéis, esto es costumbre aquí en mi canal Pero no sin antes hacer la colada, tío Es que... Había parado la grabación y se me había olvidado deciros que voy Mi gran amigo y hermano Y mejor persona Robert Tengo ganas de verlo, tío Como ya sabéis que está lejos de mi casa Ahora estamos a unas 3-4 horas de distancia Pues es un coñazo, tío, no lo veo nunca Pero cuando lo veo, lo veo con más ganas Lo cojo con más ganas Le digo, Robert, lo agarro así Le digo, venite para acá Me gustaría que apreciarais mi cara de felicidad Aunque lleve mascarilla Porque es la primera vez en muchos años Que cojo el ave con 5 minutos de antelación O sea, la felicidad que he sentido al llegar a la vía 6 Que es donde sale, la 6 o la 2 Bueno, da igual, que estoy feliz Este hombre dijo Salid y disfrutar Y acá estoy, amigos Por fin he llegado al Camp Nou Voy a disfrutar, voy a disfrutar Pero primero tengo que esperar a que llegue Robert Que es un maleducado Robert, eres un sinvergüenza Porque cuando tú quedas con alguien a una hora Tienes que llegar a esa hora Es que de hecho, si llegas a esa hora Dicen que ya estás llegando tarde Porque tienes que llegar 5 minutos antes o 10 Y tú estás llegando 10 tardes O sea, no sé ahora mismo En qué escalón, en qué eslabón estás En cuanto a ser despreciable I still love you ¿Quién es este? Francesc Miró Viendo estas estatuas de Francesc Miró Cruyff y Kubala Me estaba preguntando ¿Dónde van a poner la de Messi? Una columna de aquí Hasta arriba del todo Que tú, desde cualquier parte de Barcelona Veas a Leo Messi ahí Hasta desde Madrid ¡Aaah! ¡Pote Robert! Espérate que lo voy a buscar con el carro Del San Andreas Eh... Y la llave No hay llave Bueno, voy corriendo ¡Aaah! Espera, espera, espera Espera, espera Porque vengo muy emocionado ¿Qué hago? ¿Te abrazo o te beso? Bésame los pies ¡No, tío! Yo prefiero la parte de arriba Para los labios, ¿eh? ¿Cómo estás, tío? Estoy bien ¿Has crecido, eh? He crecido, tío Es que estoy dando salto De 18 al 19 Sí, sí Determination over mis cojones Sí, no Todo, está aquí todo en mi mente Tío, cada mañana me levanto Me pongo la suadera Determination, you know Hoy te presentas, ¿no? Sí, tío Un poco de BN Coulibaly Todo en promesa Sí, sí, sí Estoy nervioso, tío Bueno, ahora vamos a vestuarios Y nada, a prepararse A dar unos toques No me la líes mucho Tú aquí lo que lleves El primer año Vas a cobrar en dólares Ah, pensaba que ibas a decir en negro Pensaba que ibas a decir la broma No, no, no Y el segundo no cobras ¿En serio, tío? No, sí, claro Es lo que hay Venga, vamos Bueno, bueno, no ¿Qué pasa? No te dejan pasar, ¿no? ¿Te han regalado la pulsera Que me han regalado a mí? ¿La de oro? A ver Anda, joder Cómo reluce, ¿no? ¡Hostia! Se me ha roto Se me ha calido, tío Me han abandonado Estoy solo Estoy muy solo Ahí están los que nos están guiando Ahí está Robert Y no me deja acercarme Porque tiene un reto preparado Que no me quiere contar Y siempre me hace la misma, ¿vale? O sea, me hacen ferronas de esas Como cuando Con el tabasco ¿No ves nada raro? ¿Dónde? Penaltis ¿What? ¡No! Haremos una tanda de penaltis Y por cada fallo Cucharita de tabasco Y eso no se hace Porque imagínate que me dice Oh, sí, tengo esto preparado Coco, tal, no sé qué No te lo digo porque es sorpresa Y luego me lo dice Y no quiero hacerlo No quiero grabar eso No me apetece No me da la gana ¿Qué hago? Le digo no No quiero No, no, no Y no puedo hacer eso ¿Por qué? Porque le jodería el vídeo Pero Robert algún día Te lo voy a hacer Pero eso, que Robert tiene un reto preparado Aquí en el Camp Nou Creo que va a estar bastante chulo Y que se va a necesitar tiempo Así que ir a verlo Pero no Sin antes terminar este vídeo Y luego mi reto Bueno, mi reto O sea, mi vídeo No, yo no hago reto O sea, mi vídeo Me gustaría deciros de qué va a ir Pero es que ni siquiera lo sé O sea, yo he venido a ver qué pasa He venido a ver qué tal el Camp Nou Cómo están las cosas Cómo va la vaina Y a ver si el FC Barcelona me ficha Ese es mi objetivo Mi objetivo hoy Es que me fiche el FC Barcelona Me han dicho que Laporta viene Mentira, no me lo han dicho Me lo estoy inventando Pero bueno Laporta está en el Camp Nou Si me meto eso en la cabeza Creo que voy a dar mi mejor versión El humilde PG Increíble culo No, no, para, para Pasa, pasa, pásame el termo Madre mía ¿Cuánto doy? ¿Estoy bien o no? 3, 3, 3, 3 Voy a tirar la lotería ¿No va? En la frente Mira, mejor 36 y medio Joder Claro, 33 Estoy bajo de temperatura En plan Vale, vale Pensaba que iba a morir Todo bien, ¿no? Entonces Con esto Me han dicho que Puedo Hacer esto cuando grabe Tenías ganas de ver ya Esta sonrisa trínea ¿Verdad que sí? Vale, ahora nos estamos dirigiendo al sótano Ahí es donde vamos a firmar mi contrato No sé por qué me han dicho que vayamos al sótano Antes de firmar nada Nos van a hacer una serie de preguntas Para poder ver si realmente somos culés Si realmente lo sentimos Eso para mí es una putada Porque la habilidad para jugar la tengo Lo que pasa que la habilidad mental Para responder esas preguntas No Estoy viendo Lo quiero pisar Lo quiero pisar Pero no puedo Bueno, me callo ya Y os lo enseño De una maldita vez Acá está El estadio de mis sueños El estadio de los sueños De la grandísima mayoría De los que estáis viendo este vídeo Jugar aquí en el Camp Nou Amigos Voy a saludar a toda esta gente Que van a pensar Vaya persona más mal educada Y no quiero que piense en eso Porque la primera impresión es importante No me suele importar mucho Pero ya saben La primera de estos Seven Seconds Challenge Seven Seconds Challenge Lo dice en inglés Lo dice en inglés Para que nos asustemos Tranquilo Es un 7 segundos de pregunta No sé cómo lo ha dicho Es entre nosotros ¿Es entre nosotros? Hostia ¿Son todo preguntas? No ¿Te ha preguntado? Que eso son todo preguntas Me han micrófonado Para que me ponga a cantar El nuevo disco de Bad Bunny Con Mike Towers O sea Primero el de Bad Bunny Y después el de Mike Towers Pero la primera que voy a cantar Es la que me hizo entrar En el mundo del reggaetón Allá voy Para calentar la voz Calladito He de deciros Que aquí en el Camp Nou He encontrado el amor No el amor al Barça Porque ese amor ya lo tenía Pero dicen que en la vida Hay tres amores ¿Vale? Uno fue Bueno Mi primer amor El segundo fue El Barça Yo he tenido cuatro Porque el tercero fue Messi Y el quinto es este Hermano O sea ¿Qué zapatillas son estas, bro? Hola Hola Están guapísimas, tío Las quiero Te las compro Tengo mucho dinero Estoy dispuesto a pagar Una cantidad indecente De dinero para ellas ¿Indecente? Indecente, indecente No sé si dice así Indecente 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 ¿Cuánto pido? Me siento poco Yo no pagaría más de 10 euros ¿Vaipal o otra experiencia? Miradlo Está con sus secretitos De retos, ¿vale? Que no me quiere contar Porque quiere que sea Surpresita Contame qué es la vaina Que vamos a hacer Dicen que la curiosidad Mató al gato Seguid mis pasos Porque esto Una vez levante la cámara Lo vais a flipar Oh, madres ¿Os imagináis A Coco saliendo de aquí Vestido con la camiseta Del Barça Me van a dar una camiseta Especial para el Clásico Espectacular Me van a dar La camiseta ¿Nos puedes describir Un poco esta camiseta, por favor? Es la camiseta del Clásico Solo Sí Vamos a utilizarlo Un partido esta temporada O sea que es como Súper exclusiva Y guapísima Ya lo veréis O sea que Ojalá la podamos utilizar En más partidos Porque está muy chula Ojalá ¿Sabes por qué me la van a dar a mí? Porque han dicho Estamos buscando modelos Que puedan representar bien Esa camiseta Estamos buscando prácticamente Sex Symbols Por eso me han llamado a mí Dame por favor Esa camiseta ¡Papá! ¡Papá! ¡One day! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¿La puedo tocar? Por favor ¿Habéis visto este degradado, chaval? ¿Esto qué es? Increíble, tío Mira cómo me la voy a poner ¿No has visto algo así Épico en tu vida? Hacía muchísimo tiempo Que no hacía esto, ¿eh? Un cambio súper épico ¡Otra vez! ¡Danosla, Coquito! Ahora mismo Estoy sintiendo Como una felicidad Dentro del cuerpo Que no os la puedo explicar Con palabras No os la puedo describir Ni definir Solo se puede sentir ¿Qué tal me queda? Espectacular Vamos a seguir con el vídeo Vamos a seguir con este tour Pero con esta camiseta Ahí está Coquito de ese Mira, para que lo apreciéis bien Os voy a hacer unos cuantos planos En plan como si fuera Un six symbol, ¿vale? Entonces la camiseta Se había d Psalmos ¿Qué tal? Lo apreciéis ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Trabajada ESOGRA Trabajada 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 Vamos a hacer el reto de Robert Que lo vais a ver en su canal No sé cuándo lo va a subir A lo mejor ya lo ha subido Conociéndome seguramente lo habrá subido él antes que yo Y todo empieza con esto No sé absolutamente nada No me han querido contar nada Me lo va a contar ahora Te va a gustar, te va a encantar Eres un bichano, eh Y luego pasaros a su canal Pero no sé antes de terminar de ver este vídeo Para ver el reto que vamos a hacer en su canal ¿Va a estar guapo o no? Es el mejor vídeo de lo que llevamos de 2021 Es el vídeo en el que más me he matado para crear O sea, es algo diferente que yo no he visto Muy bien Solo está en mi mente Espero que salga Bro, y ahora está ahí también, en papel Hermano, escúchame Imagínate salir a jugar el partido Y ver todo esto O sea, es que sales motivado sin querer Te deja tu mujer, te deja la novia Pero es que vienes aquí Y te encuentras todas las Champions del Barça Y es que sales Sales a comerte el mundo, tío Hubiera estado guapo ver a Coco Bajar por aquí, eh ¿Sí o no? Like si querías ver a Coco bajar por ahí Ahora mismo estáis viendo este pixelado Pero si lo vierais sin eso Robert va a subir una foto, ¿verdad? Dentro de poco Cuando se juegue Bueno Vale, pues va a subir esa foto Quiero que estéis todos atentos Seguramente va a ser la próxima foto que subas Porque nunca subes nada a Instagram Así que no lo tenéis muy difícil Lo estáis viendo borroso Pero os aseguro que es espectacular Eh, perdona, perdona Demelé, Demelé Coco, Coco, Coco Aquí para el chiringuito de... Guau. De YouTube. ¿Cómo es el partido de la próxima semana contra el Real Madrid? Sí, bueno, no. Partido difícil. No estamos en nuestro mejor momento, pero bueno… Un saludo a mi madre, por favor. Muchos besos. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero bueno, hay que seguir intentándolo, picar piedra semana a semana… Pero esto no es piedra. No es piedra, pero es metal. El metal viene de la piedra, así que… ¿Y de dónde viene la piedra, por favor? La piedra viene del espacio exterior. Un meteorito chocó contra… ¿Por qué exterior y no interior? Pues porque si viniera del interior ya no vendría, sino que ya está allá adentro. ¿Estás diciendo que eres independentista al hablaré en catalán? Más o menos. Puc parlar en catalán, pero no lo haré, porque llavors molta gent m'insultará y no me gusta que me insulten, así que seguiré parlant en castellano porque… Porque bueno, creo que esta temporada vamos a conseguir la Champions… Pero y… Dime. Y… Y ya está. Ya está. Pero ¿una llamada? ¿Una llamada? Sí. Josep Pedrerol, desde el churringuito de YouTube. Sí. ¿Tenemos un poco? Pinchelo. Pinchelo. Ahí, Coco. Coco. Coco de C. Coco de C en directo desde el Camp Nou. Coco, la pregunta es sencilla. ¿Un chico como tú es un becario o no es un becario? Sí, bueno, acabo de llegar, soy nuevo, se me puede considerar becario. Creo que el rendimiento que estoy dando esta temporada está siendo bastante elevado. Sí. Así que becario, sí, pero estoy arriba del todo, amigo. Aquí está. Me siento en la mesa. Coco de C. Un chico que viene desde abajo, un chico que viene de un pueblo humilde, de una ciudad humilde y debuta en el Camp Nou. Así, sí. Historias de estas son las que nos gustan. Sí, gracias, gracias, Josep. Muchas gracias. Me tengo que ir. Sí. Esta es la sala donde retransmiten los partidos. O sea, aquí está la radio y mirad qué vistas. O sea, son, realmente son los que mejor ven el partido. ¿Esto qué es? ¿Qué vistas? Que nos han dicho que ahora, como ya no hay ambiente en el estadio, escuchan a los comentaristas. O sea, tú imagínate, estás jugando y escuchar a Manolo Lama. Hostia, qué parece el FIFA. Cuando hay algún entrenador expulsado, el partido desde arriba. Entonces, como lo coge mucha gente el ascensor, lo bloquea seguridad y baja directamente hasta el estuario. Madre mía, el entrenador castigado. Este es el mejor amigo de Robert. Joan Gampe. Hermano, me gusta la pinta que tiene. ¡Oh! El mejor jugador de la historia. Por favor, acá está. ¡Histos, el museo! El museo, chaval, flipas. Flipas con el museo. ¡Oh! ¡Lalalalalala! Copa Macaya, esta señora, fue mi antepasada, ¿vale? Y bueno, eso es una rosa con una copa y tal y demás. ¡Madre mía, papá! ¿Qué parece el señor Joan? ¿Qué pasa, Joan? Gamper. Me hace ilusión porque yo nunca había estado aquí y sé que muchos de vosotros pues tampoco vais a poder estar, ¿sabes? Para que sepáis pues eso, pues que existen... ¡Hostia, papo! Pero ¿esto qué es? ¿Te imaginas que ahora sale mi cara ahí? ¿Va a salir mi cara? No. Dice que no. Ha dicho que no. Estaría guapo tener uno de estos en casa, tío, ¿eh? Podemos gritar y correr. ¿Puedo? A mí me han dicho que puedo gritar y correr. Joder, no todos los días me dicen eso. Siempre me dicen lo contrario, así que... Joder. Hostia, qué guapa esta, ¿no? Qué guapo este trofeo. Fútbol femenino. Hostia, qué guapo. Madre mía, tío. ¿Y ahí qué se hacían partidos de fútbol o qué? Pippen. Gasol. Hostia, ¿estos cuántos de boxeo de quién son? Riddick Bowne. Como os he dicho, os lo voy a enseñar así todo bastante rápido porque tampoco quiero que el vídeo pues sea, pues eso, ¿no? El tour del Barcelona. Pero es que, hermano, es que no se acaba nunca, tío. Hay tantos trofeos y tantas cosas. Esto no se acaba, tío. Y aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. Visca al Barça. Y ahora la vuelta, la vuelta, se la voy a hacer corriendo. Madre mía, hermano, sin darme cuenta estoy haciendo un plano guapísimo, tío. ¿Os he dado cuenta? No hay nada. Y aquí volvemos otra vez. Madre mía, qué pedazo de plano. Vamos a seguir con el vídeo de Robert que si no me van a regañar. Pues ya estaría. Este ha sido el vídeo de hoy. Dale like, si te ha gustado, suscríbete al canal si todavía no lo estás. Y, a ver, yo creo, sinceramente, que mis declaraciones en rueda de prensa van a servir para que Ronald Comand diga a este tío lo quiero. En mi equipo. Y Joan Laporta, que yo lo he visto, yo lo he visto, nadie más lo ha visto. Todos esos, toda esa gente que está ahí, no lo han visto, pero yo lo he visto. Yo he visto a Joan Laporta. Ha pasado. Le he visto y me ha hecho... Le he dicho, yeah. Joan, you know. I know you know that you know. Robert, quiero hacerte una pregunta, por favor. ¿Crees que? Es que no quiero que la gente se... Porque esto es top secret. Esto es top secret. Yo creo que... Adelantero, oye, solo está Bradway. Delantero centro, por ahora solo está Bradway. Pero yo juego en las tres de arriba y de media punta también. ¿Tú cómo lo ves? Delantero centro tiene hueco. Hay hueco. Porque Griezmann me da, se va a ir... Pero no grites tanto, no grites tanto. No, no, no. Tú que te estás escuchando, tío. Delantero centro. Eh, ¿podemos hacer...? ¿Qué quieres poner? ¿Me fichas Fútbol Club Barcelona de vídeo? No, eh... Hola, Fútbol Club Barcelona. Hola, Fútbol Club Barcelona. Hola, Fútbol Club Barcelona.